Hola a todos, ¿cómo están? Comienzo de semana, comienzo del día lunes y queremos saber si continúan las altas temperaturas con la ola de calor que sufrimos la semana anterior, una semana agobiante o si va a aflojar esta semana que comienza. Bueno, en la mayor parte del país para este lunes vamos a tener tiempo inestable, como vemos en el mapa, algunas lluvias aisladas podemos registrar, pero vamos a la provincia de Córdoba. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, también va a estar dentro de las provincias que van a tener lluvias aisladas, como decíamos anteriormente. Las mínimas rondarán los 18 y 19 grados en cuanto al sur provincial, las máximas llegarán a los 28 y 29, muchos grados menos comparado con lo que sufrimos la semana anterior. Recuerden que registramos 40, 42 grados, así que esto sería un nuevo fresquito que tenemos en la provincia de Córdoba, en el sur provincial. Para Córdoba capital, 20 grados de mínima, 31 grados de máxima, también el tiempo va a estar inestable, podemos registrar algunas lluvias aisladas. Si nos vamos hacia el oeste, 35 grados, el calorcito va a seguir presente, pero también podemos tener algunas lluvias. Y en cuanto al este, San Francisco hoy alrededor es 31 grados de máxima, también con tiempo inestable. Y miren las máximas para el noreste de la provincia de Córdoba, 41 grados de máxima, con la probabilidad de tener lluvias, de tener tormentas aisladas en esta región de la provincia de Córdoba. Así que el calorcito todavía no se fue del todo. Ya para el martes vamos a tener un tiempo mucho más fresco. Aquellos que desean abrir la ventana, ventilar un poco la casa, va a ser un día para hacerlo. Recordemos que ya tenemos la presencia del viento sur, el frente frío que ya llegó al centro del país y hace que comiencen a descender las temperaturas. Así que dejamos atrás los grandes calores que tuvimos la semana pasada. Y te recuerdo que si necesitas más información, podés ingresar en infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo. Una nueva semana informativa con imágenes, como siempre lo hacemos, de la ciudad de Morteros. Pensamos que el alivio iba a durar un poquito más, que esa lluvia tan esperada iba a durar un poquito más, pero a esta hora tenemos sol y elevada temperatura. 30 grados a la temperatura actual en la ciudad de Morteros. La mínima de hoy fue de 20 grados. Lluviecita, madrugada, a la mañana temprano, pero el sol ha salido, señores. Y veremos qué es lo que pasará, como siempre, al final del noticiero con el resto de la semana. Bienvenidos. Como siempre les decimos, gracias por estar allí. Gracias por estar del otro lado acompañándonos todos los días en esto que es Noticiero Regional Cooperativo. Hasta las 13 en vivo por Canal 50 con toda la información. Y hoy vamos a hablar sobre lo que ocurrió el día sábado, el evento final de la promoción Sueño Celeste con las grandes ganadoras de la noche, pero en minuto se los vamos a contar. Comenzamos, como todos los días, con las noticias en dos minutos. Noticias regionales. Inauguraron importantes obras. La Municipalidad de Brinkman dejó inaugurados unos 500 metros de cordón cuneta y canal recubierto en la calle San Luis. Esto corresponde a barrio Bertossi. Estos trabajos fueron ejecutados con fondos del Gobierno Nacional a través del programa Argentina Hace del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El Intendente Municipal, doctor Gustavo Tevez, dio la bienvenida a los visitantes para dejar habilitada la obra que tuvo una inversión cercana a los 25 millones de pesos. Abren las inscripciones el próximo 24 de enero. Abren nuevamente las inscripciones en el CRES en la ciudad de San Francisco. Es el Centro Regional de Educación Superior que informó que del 24 al 28 de enero estarán abiertas las carreras universitarias de la institución, las cuales son públicas y gratuitas. Cabe destacar que el curso de ingreso comienza el 1 de febrero. De Voto entregaron premios a la Municipalidad de Voto y a conocer este viernes el nombre de los ganadores del concurso navideño Reciclarte en Navidad. El proyecto que proponía a los vecinos decorar sus domicilios durante las fiestas del mes de diciembre con materiales reciclados. Y después de decorar, las familias participantes debían subir fotos del trabajo realizado a las redes sociales del municipio. Los obsequios a entregar son también de material reciclado. Rescate en la mar. Rescataron a una turista que vacacionaba en la localidad de Miramar. El viento le iba alejando de la costa cuando se encontraba nadando. Intervino personal del CRES Miramar, trabajando de manera conjunta con personal de seguridad náutica provincial. Una turista de 20 años, oriunda de Salta, se encontraba nadando en inmediaciones de playa central, pero como consecuencia de un fuerte aumento del viento, la misma no lograba llegar a la costa por sus propios medios. Provinciales, 90% de ocupación. La agencia Córdoba Turismo informó que la provincia registra un 90% de ocupación promedio de sus plazas en diferentes puntos de la provincia. Los valles turísticos continúan los buenos números de ocupación ante el cierre de la primera quincena de enero. Villa General Belgrano y Miramar, las preferidas. Operativo Dengue. Continúan los operativos para prevenir el dengue, la chikungunya y el zika en la provincia de Córdoba. Desde hoy al 21 de enero, el equipo de Sonosis visitará distintos barrios de Córdoba y la provincia subrayan la importancia de eliminar potenciales crías de los mosquitos y evitar picaduras. Y como todos los lunes, le presentamos el reporte epidemiológico de la ciudad de Morteros que corresponde al fin de semana, viernes, sábado y domingo inclusive. Los casos nuevos en la ciudad durante el fin de semana 181, los positivos activos 881, finalizaron el aislamiento 197 personas. Los casos totales desde el inicio de la pandemia 5.155, los contactos estrechos aislados 116 y el total de aislados en la ciudad de Morteros 3.529. Reiteramos, este número de casos nuevos corresponden a viernes, sábado y domingo inclusive en Morteros, 181 nuevos casos. Bien, y lo comenzábamos al principio del noticiero, hoy vamos a hablar durante mucho tiempo de lo que fue este evento final Sueño Celeste, un evento esperado por toda la gente que tiene el bingo de la promoción Sueño Celeste, de la gente de la Mutual de 9 de julio y llegó la noche tan esperada, una noche distinta porque lo que se esperaba era hacerlo de manera presencial, pero por esta pandemia se decidió hace un tiempo ya hacerlo de manera virtual, decimos nosotros, televisado por Canal 50. Un excelente trabajo del equipo de Canal 50 desde muy temprano con los equipos, con todo, para que esté todo impecable, para que a las 19 horas comience este evento final. Muy puntuales, 19 horas, hemos comenzado con el evento final Sueño Celeste, ahí vemos las imágenes, la escribana como siempre corroborando todas las bolillas, bolillero neumático, bolillero manual para los premios secundarios y habíamos comenzado como siempre con los premios de 350.000 pesos. Fue una noche distinta, fue una noche alegre donde pudimos entregar muchísimos premios, no solo a la Ciudad de Morteros sino también a todo el país. Y lo más lindo de todo es que muchos de los premios se han quedado en la Ciudad de Morteros, hablamos de los premios mayores, mucha gente de la Ciudad de Morteros ha ganado, así que agradecerles infinitamente a todos los que han seguido la transmisión de Canal 50 desde la hora 19 y terminamos cerca de la una de la mañana con todos los premios entregados, ya vamos a hablar de eso por supuesto, de cada uno de los ganadores, pero también agradecerles a ustedes que estaban del otro lado firmes, controlando sus cartones, mirando si faltaba mucho, si faltaba poco. La verdad que ha sido una noche como siempre, nos tiene acostumbrados Sueños Celeste a disfrutarla. Premios millonarios que se han entregado el día sábado y por supuesto el premio mayor de 6 millones de pesos del cual ya vamos a hablar. Pero allí estaba también, estuvo el show de Pirulo, media hora para que la gente lo pueda disfrutar desde su casa vía streaming, también un show distinto, pero allí estuvieron acompañándonos. Imágenes de lo que fue esa noche tan esperada por todos, allí vemos el ganador del millón de pesos, fue, se presentó, pudo acercarse y por supuesto la felicidad de llevarse un millón de pesos. Vamos a conocer a todos los ganadores de esa noche, comenzando por los premios de 350 mil pesos que fueron para Nervéi Brarda de Suardi, Fabián Bol de San Cristóbal, Clidis Clausen de Sunchales, Fabiana Arrieta de Portenia, Aldo Darío Lobato de Villa Unión, estos son 350 mil pesos, Ricardo Cravero de Tacurales, Pablo Iván Ávila de Brickman, Matías Nivelo de Las Varillas, Fabio Martín Sarmiento de Villa del Rosario, Nora Mabel Galván de Suardi, sí, mucha gente también de Suardi ha ganado, Carmen Juncos de Sunchales, allí ya vamos a los 400 mil pesos. Atención, subimos un poco más. Diego Giacoleto de Morteros, Edelmiro Carreras de Zacanta, Julia Juana Córdoba de Colonia Viñó, María Luisa Welschen de Vera, 400 mil pesos. Y ahora subimos, señores, y llegan los premios mayores de esa noche tan esperada. Cristian Mendizábal, que es el que veíamos recién en las imágenes, un millón de pesos de Morteros, María Rosso de Ceres, un millón y medio, Jorge Zenón Baca de Villa del Totoral, dos millones de pesos, Adriana Ullúa de Morteros, tres millones de pesos, y la gran ganadora de la noche, Rosana Norma Triberio de Tacural, seis millones de pesos. Mucha gente de Morteros y mucha gente cercana a la ciudad de Morteros, así que ha sido un placer disfrutar de esta noche y poder entregar de alguna manera todos estos premios. Recuerden que también había premios secundarios de 40 mil y de 60 mil hasta llegar al premio mayor de seis millones de pesos. Y por supuesto, siempre el día después queremos buscar a las grandes ganadoras. Y hablamos con Adriana. Adriana se llevó tres millones de pesos. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba mirando, lo estaba controlando, y por supuesto, la felicidad de ser una de las ganadoras. ¡Bingo! ¡38! Ese número que puede hacer que alguien se lleve tres millones de pesos a su casa. Así lo dice. Qué lindo, sí, porque quiero ser yo. Claro, claro que sí. Pero la promotora me dice que no voy a hacer. No, si es la promotora me lo da a mí. Tres millones de pesos que se van a quedar en Morteros. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Qué lindo cuando se entere! También amigo suyo. Está controlando y hasta que no lo anuncié, no sabés. A lo mejor le arreo un número. Claro, por las dudas, por las dudas. Adelante, escribana. Tenemos ganadora. Y es de aquí de Morteros. Sí, señor, de Morteros. Vamos. 8, 13, 19, 27, 38, 43, 49, 57, 68, 73, 79, 87, cartón 942. De Morteros, Adriana Uyúa, te ganaste tres millones de pesos. ¡Qué bien! ¡Bravo, Adriana! ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, muy contenta. Ganamos tres millones. Ganamos porque yo estoy en Brinkman. Antes de la pandemia, me vine a vivir a Brinkman. Tengo mi pareja acá en Brinkman. Y, bueno, Carlitos Procelli, una excelente persona. Todos los años nos visitaba. Y este año se me dio por cambiar de número. Este año cambié el número. Tres años. Tres años que lo compramos. Y este año opté por la clase de mi papá, que hace siete años que no lo tengo. Así que, bueno, desde allá me dio una buena ayuda. ¿Hay algún proyecto familiar en mente? Todavía nada. Es algo que todavía no pensamos nada. Agradecer a todos los que me saludaron. Les mando bendiciones para todos. Y, bueno, agradecer también al 9, aunque soy una fanática del tiro. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. El promotor es el Brinkmanense, Carlitos Procelli. Bueno, qué bien. Adriana Ullúa. Qué lindo. Si estás por ahí, veniste. Sí, sí. Tirate a la piresta. ¿Dónde estará Adriana? Bueno, qué lindo. Tres millones de pesos para esta señora, señorita aquí de la ciudad de Morteros. Bien. ¿Y Carlitos Procelli? Bien. Chapó. Bien, allí estaba Adriana hablando con nosotros bien tempranito hoy por la mañana. Es morterense, pero vive en Brinkman. Y, por supuesto, la felicidad de llevarse tres millones de pesos. Pero ahora sí, señores, viene el plato principal. Hablamos con Rosana, también hoy bien tempranito. Seis millones de pesos. El premio mayor de Sueño Celeste de la promoción 2021. Seis millones de pesos. ¿Qué estaba haciendo Rosana en ese momento, cerca de la una de la mañana, cuando nombrábamos el ganador, el cartón ganador? Ella se los cuenta. Seis millones de pesos, Rosana. Ah, el promotor es Alejandro, perdón, Gabriel Alejandro Suárez. Rosana Triberio de Tacural se ganó seis millones. Pidieron el premio y le llegó el más grande. ¿Qué quiere que le diga? No, somos de cumplir. Había un cartelito que decía justo, miré, dice, tirame un premio, somos de Tacural. Si es Rosana Triberio, ya está. Ya está, listo. Me voy caminando hasta mi casa. Claro, ya está, ya está. Así que, bueno, qué felicidad, Jorge. Me imagino la felicidad, ¿no?, a nivel familiar, lo que generó este premio. Sí, sí. No imaginé esto yo. No. Hace tantos años de juego y nunca lo imaginaba que lo iba a sacar. ¿Cuánto hace que jugabas? Y ahora unos 15, fácilmente 15 años que estoy jugándolo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban cenando? ¿Estaban viéndolo por tele? Nada. Durmiendo. Ni enterada. Ni enterada. ¿Se enteraban al otro día? Durmiendo. A las una y media de la mañana, más o menos, me levanté y vi el teléfono que estaba full, fue acá en el comedor, y ahí me di cuenta que era la ganadora. ¿Y despertaste a toda la familia? No, no. Sí, sí. Empecé a avisarles a todos. Y la familia me saludaba, no entendía nada. Los demás de la familia sabían y yo no sabía. ¿Tienen algún proyecto con ese monto? ¿Tienen pensado algo? El proyecto lo teníamos. Estábamos guardando para hacer una casita en un lote. Ayer a la mañana en la radio fue bárbara. El saludo me mandaban. Fue increíble. Muchos mensajes de los vecinos, me imagino. Bueno, todos. Acá somos muy... Yo soy muy compañera de todas las cosas. Soy sencilla. Siempre lo voy a seguir siendo. Gracias a todos los que me saludaron. Y que estamos todos bien y que sigamos así. Que la pandemia, eso pido. Somos de Tacural. Tírennos un premio. Bueno. ¡Le vamos a tirar el premio a Tacural! Me imagino, deben estar escuchando... ¿Vamos a un corte? No, claro, claro. No, dígalo por favor ya. Rosana Norma Triberio de Tacural. ¡Bravo! Bien, los saludo a mi compañero Luchi. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. El abrazo, el saludo para todos. Una nueva semana informativa junto a ustedes. Y viendo atentamente lo que pasó con esta gran transmisión de Canal 50 y la emoción de mucha gente. Ya un arranque de semana distinto. Claro. Imagínese. Para estas personas. Imagínese, además Rosana lo contó. Estaba durmiendo, ni enterada y empezó a escuchar en el celular que sonaba, sonaba, sonaba y cuando fue a mirar los mensajes le decían que ganó 6 millones de pesos Luchi. La verdad que... Ganó a asustarse. Qué linda sorpresa. Suena esa hora, pero me parece que más de uno y si tenía el bingo ya como agenda de lo que es evento de fin de semana, ya estaba a la expectativa que si sonaba el teléfono a las 2 de la mañana, había una gran imposibilidad de ganar. Qué suerte, qué suerte. La verdad que es muchísima la gente que ha ganado, de 350 mil hasta 6 millones de pesos. Como decíamos, los premios secundarios, 40 mil, 60 mil pesos. Una gran noche hemos vivido allí en la Mutual de 9 de Julio porque se realizó allí en el segundo piso. Como siempre decimos, un gran trabajo de todo el equipo de Canal 50, desde muy tempranito organizando todo para que salga perfecto, las bolillas las he cantado y algunos han tenido suerte. ¿Le han pasado algo por cantar las bolillas? No, pero siempre la gente manda mensajes y dice, no cantaste las mías, no cantaste las mías. Claro, bueno, por eso me lo digo. No, la voy a llamar a Rosana y a Adriana. Claro, ya que cantó la ganadora, bueno, chicas. Rosana, Adriana, un regalito. También, los de 350 mil pueden, pero no, no. Es todos los años lo mismo, no cantaste mis bolillas, pero no. No, la verdad que eso es al azar. Es bolillero neumático. Patito es el que maneja todo, así que ahí están. Qué look de Patito, ¿eh? Qué look de Patito. Característico siempre el amigo Patito. Impresionante. Sombrerito. ¿Te lo vas a sacar? No, no me lo voy a sacar. De ninguna manera. Perfecto. Y hoy mostramos también el look del día sábado. Claro. Por ahí, para la gente que no lo ha visto. Es el mismo vestido, ¿eh? Para tenerlo. Claro, exactamente. Aquí hay que agradecer a la gente de siempre, ¿no? Sí, se dice de mí como siempre. Se dice de mí, muy bien. Genial, genial. Genial, es siempre impecable para ese evento. Ojalá que el próximo año se pueda realizar allí en la Villa de los Deportes con la gente presencial, quizás el chaqueño para el vecino, pero ojalá porque es un evento para disfrutarlo. Sí, efectivamente. Y ojalá que sea, como bien decía Vanessa, presencial, multitudinario. También con el atractivo que significa la puesta en escena del artista, ¿no? Claro que sí. No, me parece que ese es el gancho que también tiene, más allá de lo importante que son los premios. Por supuesto. Pero bueno, la gente aprovecha también como para distenderse, más allá de estar atento a lo que es el sorteo, aprovechando de ver a algún cantante. No pudo ser este año. Bueno, y por supuesto, gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado, siguiendo desde las 7 de la tarde, mandando mensajitos, la transmisión de Canal 50. Con esto cerramos el evento final de la promoción Sueño Celeste. Muy bien, felicitaciones a todo el equipo que puso en el aire esta gran propuesta de Novia de Julio de Morderos. Y del evento final nos vamos al deporte también, muy cerquita. Sí, exactamente, porque hubo una buena noticia que fue lo que es el debut del TC Mouras en el Autódromo de La Plata con un segundo puesto de Tomás Breso, el hombre oriundo de Brickman, lo que dejó el fin de semana informativo. Tenemos que decir que con Chevrolet del Tommy logró este domingo un importante segundo puesto en lo que fue allí el Autódromo Roberto Mouras. Una jornada también bastante accidentada, si se quiere. Allí comenzamos a ver algunas de las acciones. Esto fue de lo más destacado que tuvo la competencia en materia de accidentes. Recordemos que marcó oficialmente la apertura de la temporada 2022. La victoria quedó en manos del rionegrino Joaquín Ochoa con Ford. El piloto nacido en Viedma se impuso con un tiempo acumulado de 28 minutos, 20 segundos. Y para recorrer lo que son las 18 vueltas a este trazado allí en La Plata. Segundo lugar para el Brickmanense, Tomás Breso. Recordemos que el misionero Rudy Bunciac fue el tercero completando el podio. La cuarta colocación quedó en manos del uruguayense Maximiliano Bibot con Dodge. A la vez que el bonaerense Juan Ignacio Maseira con Ford concluyó en la quinta posición. La segunda prueba del calendario de La Divisional será el domingo 6 de febrero con escenario todavía a definir. Mientras vemos algunas de las imágenes. Segundo puesto para el Brickmanense, Tomás Breso en el TC Mouras. Bien, hacemos la primera pausa en este noticiero, 12 horas 29 minutos. Muy bien, ya nos metemos en la pausa y regresamos por supuesto con mucha más información. Ya venimos. ¡Claro! 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 Mi familia no me quede Me senté soy lo peor Estar conmigo es un error Y mi amor lo que conviene Usando eso nunca llegó Pero tú no lo veas así En un abrazo descubrí Lo que tus labios no dijeron Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por mí Tus ojos te relata Mi boca ya no aguanta Nos dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por mí Lo esperaré mañana Si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti Sé que te han dicho que soy mujer y ego Pero te juro que por qué cambia Eres la dueña de mis sentimientos Yo solo quiero vivir a tu lado Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Esa es mía para siempre Esa es mía para siempre Canta Canta Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por mí No esperaré mañana Si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir No esperaré mañana No esperaré mañana ¡Suscríbete al canal! Los proyectos se concreten con mayor facilidad, rapidez y eficiencia. Somos un equipo de informáticos con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software para brindarte todas las soluciones en diseño y creación de aplicaciones multimedia para empresas, comercios y emprendimientos. Conocen nuestras opciones y propuestas en www.logisoft.com Sumate a la innovación tecnológica con Logisoft. Tigre, seguridad privada, vigilancia en comercios, hogares, obras en construcción, eventos, municipalidades, seguridad barrial. Tigre, SRL, nuestro compromiso es protegerte. 03562-1551-8325. Seguinos en nuestras redes. ¡Gracias! Con la gran promoción y tiro federal vas a ganar. Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los promocelli, jugá y volvete loco de azar. Asociate con Tiro Federal Mortero. Consultas al 03562-403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta. El gobernador Juan Schiaretti entregó chalecos de protección balística de anatomía femenina, que mejorarán las condiciones laborales y potenciarán el rol fundamental de las mujeres policías con el equipamiento adecuado para su género. En total son 2.700 nuevos chalecos para salvaguardar la vida y la integridad física de los efectivos policiales. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Mi deseo para este nuevo año que comienza es que puedas cumplir todos tus sueños, que disfrutes en familia y que ojalá puedas acompañarnos todas las mañanas aquí por el Canal 50. Música El deseo para este 2022 es tener un mundo más solidario, más igualitario y que no nos dejemos de cuidar. La pandemia todavía no pasó. Felices fiestas para todos. Música Te fuiste de parranda con amigos y te olvidaste de volver a la hora que te dijo tu mujer y ella te cambió la cerradura. Yo tengo la solución. Llamalo a Magú. Hacemos duplicados. Cambio de cerraduras, cambio de combinaciones, apertura de cerraduras, apertura de automóviles y cerrajería del automotor. Rodrigo Wasinger te abre la puerta en el momento que más lo necesitas. Agenda este número 1541-89-97. Segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo. La temperatura a esta hora 31 grados 5 décimas. La humedad 49%. Primeros sorteos del día en la Nacional en 1981. La cabeza Quiñela de la Provincia de Buenos Aires en 1964. Quiñela de Córdoba en 9.938. Cotización de la moneda extranjera. El dólar oficial para la compra 102 pesos con 75. Para la venta 108 pesos con 75. El solidario para la venta 179 pesos con 44. El blue para la compra 206 pesos. Para la venta 209 pesos. La farmacia de turno en la ciudad mortero farmacia Biotto en Belgrano 801. El teléfono 03562 423 392. Segundo bloque comenzamos a hablar de un trabajo que viene haciendo el municipio desde hace mucho tiempo y tiene que ver con la escuela de deporte adaptado. Efectivamente, una tarea conjunta en lo que es el área de desarrollo social, el área de deportes de la municipalidad. En este caso colaborando 9 de julio de morteros para llevar adelante una serie de actividades lúdicas, recreativas con el fin primordial de lograr la igualdad de oportunidades. Exactamente, siempre mostramos cuando hacían ejercicio en algún lugar o en algún club. Pero en esta oportunidad estamos en verano y por supuesto comenzó la escuela de verano de deporte adaptado y esto es en 9 de julio. Un proyecto que ya se venía trabajando desde mitad de año. Proyecto que veníamos ya en mente desde hace dos años, pero bueno, por tema de pandemia no lo habíamos podido realizar. La verdad que muy contentos por cómo se viene trabajando. Lo que fue el año pasado comenzamos con lo que era los días sábado, el deporte adaptado, teniendo más o menos 15, 16 chicos y chicas que participaban. En lo cual llevamos también, aparte del día sábado, los días martes y jueves, lo que es gimnasia adaptada también, íbamos al lago. Entonces surgió la inquietud de poder también tener un poco de pileta y empezar a trabajar con ellos un poco de ambientación en la natación y a ver cómo nos encontrábamos con ellos también y ellos con el agua, porque bueno, no sabíamos, muchos no habían ido a pileta. Entonces bueno, hicimos primero una ambientación en diciembre que fuimos ahí a Clunó de julio. Vimos un poquito a cada uno cómo se manejaba en el agua, si tenía miedo o no. Entonces bueno, y largamos el día 15, el sábado pasado, ya con la escuela de verano. Va a ser todos los sábados de 10 a 12, en lo cual la gente que quiera participar puede inscribirse también de nuevo. Se acerca acá a la Secretaría de Desarrollo Social, al área de deporte, en lo que se puede incorporar. La verdad, muy contentos. Y aparte, continuamos con lo que es martes y jueves en el lago, haciendo la parte de gimnasia adaptada, donde ellos también hacen un poco de caminata, hacen un poco de ejercicio, usan los aparatos que están en el lago. Entonces un lugar donde ellos, la verdad, la pasan muy bien. Se ha formado un grupo hermoso que ya ellos, ya se conocen algunos porque a lo mejor trabajan en el Castillo Azul. Pero bueno, ellos muy contentos y esperan con ansias. Y la verdad, muchos no habían ido a la pileta, entonces nos encontramos con que tenemos que trabajar desde cero, desde la ambientación, desde perderle un poquito de miedo al agua, desde la flotación. Y con algunos sí que ya han ido a pileta, trabajar un poquito ya con algunos estilos. La verdad, muy lindo para ellos. Y también hicimos un poquito, nosotros teníamos un proyecto que es Más 65, donde dábamos clase la profe de que es un poquito de gimnasia, de ritmo, un poquito de trabajar con juegos para la memoria. Entonces, bueno, también invitamos a ellos y tienen una horita donde se les hace un poquito de aquagym. Y la idea, bueno, es continuar también con ellos también en esta parte, en la pileta. Ya hemos largado también con las actividades de verano. Ha empezado lo que es Mortero se mueve, con los días lunes, miércoles y viernes. Running, el grupo de running que ya viene desde hace varios tiempos. Entonces continuamos, ahora que va a haber una maratón, ahora poquito la semana que viene. Ya planificando la maratón para agosto. Ya este año sí o sí realizarla. Entonces, bueno, ya planificándola también con la Tain, que es el grupo que viene a hacer cronometrar y todo. Y bueno, con las actividades que venimos realizando, tanto en los centros de apoyo, en los clubes. Y bueno, buscar nuevas cosas para hacer también. Una excelente iniciativa. La verdad que siempre está bueno que la gente pueda disfrutar. Y por supuesto, siempre hablamos de la igualdad de oportunidades, de que cada una de las personas pueda realizar lo que quiere. Y en esta oportunidad van a la pileta, van a la villa, disfrutan y también hacen ejercicio. Recordemos que también siguen las clases de Aquagym, más 65. Esto lo informa el municipio. Aquellas personas que asistieron durante todo el año a lo que son clases de gimnasia y baile. Bueno, también se suman a esto de Aquagym, que impone la dirección de deporte en lo que será actividades de enero y febrero. Es decir, durante toda la temporada de verano. Exactamente. Y está buenísimo también que los clubes se sumen a estas actividades. Es muy importante como para cambiar miradas, como siempre decimos. Pero la verdad que una excelente iniciativa y que lo sigan disfrutando. Tal cual. Felicitaciones. Bien, claro que sí, por supuesto. De esta nueva actividad vamos a ver lo que ocurrió el fin de semana con los controles en la ciudad de Mortero. Se realizan durante el fin de semana controles nocturnos. Esto fue el día viernes en la ciudad de Mortero, donde seguridad ciudadana, policías y vigías urbanos realizaron nuevos controles de tránsito en comercios y locales nocturnos. Los operativos viales se montaron en las esquinas de Boulevard 25 de Mayo y España, Marconi Boulevard Ilia, Boulevard 25 de Mayo y Soler y Boulevard 9 de Julio y San Martín. Tras estos operativos se elaboraron tres multas de infracción. Recordemos, dos por exceso de pasajeros en el vehículo, es decir, un auto que fue controlado. Y también una de las infracciones fue por carnet vencido en una moto. En total fueron controladas 41 motos y 28 autos. Además se realizaron controles de cierres en locales nocturnos. También bares, restaurantes, kioscos, despensas. Todos sin inconvenientes según la palabra oficial. Y atención porque robaron dos motos en Mortero. Una fue encontrada en una obra en construcción. En la noche del viernes, agentes de seguridad y prevención ciudadana junto a personal policial realizó un operativo por calle Soldano, donde un vecino denunció el robo de su motocicleta que fue encontrada posteriormente en una obra en construcción. Cerca de las 10 de la noche, los uniformados fueron alertados por la sustracción de una moto Honda Vis en calle Soldano al 1100, por lo que llevaron adelante un rastrillaje por diferentes lugares de la ciudad, dando horas más tarde justamente con este rodado que estaba ubicado en una obra en construcción allí en lo que es proximidad del lugar de la denuncia. Fue en Soldano 1776 según la información oficial. El motovehículo fue trasladado a la comisaría local donde se realizaron las actas correspondientes para devolver la moto a sus dueños. Y media hora después fueron nuevamente alertados por el robo de una motocicleta Cripton Azul en calle Libertador. Los agentes de seguridad y prevención ciudadana conjuntamente con la policía local realizaron el rastrillaje con resultado negativo, quedando así el caso en manos de la policía. El trabajo que realizan durante todos los fines de semana seguridad ciudadana y también la policía local. Toda la información entonces de lo que deja el fin de semana en materia de noticias, de controles, policiales y demás. Exactamente. Lo que también llamó la atención en el fin de semana, primero, el gran calor que hizo. Las altas temperaturas y a raíz de las altas temperaturas se levantó el pavimento en ruta provincial número 1. Hay imágenes, hay fotos que han enviado los bomberos porque allí estuvieron trabajando ellos. Ante esta situación fueron convocados los bomberos voluntarios de morteros que trabajaron en el lugar para dar una solución provisoria al problema. En las últimas horas el calor extremo produjo la rotura y agrietamiento de un sector de ruta número 1 en el trayecto de morteros a Brinkman. El sector fue entre el camino a Colonia San Pedro y a Colonia Milesí que puso en alerta a la comunidad. Por eso, bomberos voluntarios se acercaron, allí trabajaron para dar una solución provisoria a la situación. Gran circulación también de estas imágenes a modo de alerta en redes sociales, en historias de redes sociales, también en grupos de WhatsApp a la hora de si alguien estaba circulando por ese sector que tenga cuidado porque se había generado este inconveniente. Recordemos que ya damos cuenta aquí en el canal de un hecho similar, pero en la ciudad de Arroyito, en una esquina que se había levantado también el pavimento y que ya están en tareas de solucionarlo. Uno de los tantos y grandes efectos que ha dejado esta semana extraordinaria de altas temperaturas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, claramente. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hace minutos ha llegado desde el municipio una información que tiene que ver con esto porque el intendente José Bría, junto con la vice intendenta Valeria Gandino, ante la preocupación por posibles accidentes de tránsito, gestionaron ante Martín Gutiérrez, presidente de Vialidad Provincial, el arreglo de la Ruta 1, que debido a las altas temperaturas de estos días, se produjo una dilatación del pavimento, lo que hablábamos recién. Entonces, hace minutos han dialogado, habrá una solución para este problema. Lo que dice desde el municipio es que desde Vialidad Nacional se comprometieron a solucionar el inconveniente en el transcurso de hoy y mañana con la empresa Rovial que se encuentra pavimentando el ingreso a San Pedro. Bueno, aprovechan allí los trabajos entonces de esta empresa, pero bueno, es necesario, es urgente que se le dé una solución, más allá de lo provisorio que han realizado, que sea, bueno, de larga duración, porque estamos hablando, si bien no se esperan en los próximos días, nuevas altas temperaturas, pero estamos en época de verano y tranquilamente con, bueno, algún proceso de días donde estamos superando los 40 grados, puede llegar a retornar el inconveniente, así que es vital la solución, aparte en un trayecto súper transitado como es Brickman-Mortero, claramente. Por supuesto, claro que sí. Así que lo volvemos a repetir, se han reunido José Bría con la Viceintendente Valeria Gandino con Vialidad Provincial para solucionar entre hoy y mañana este problema de la Ruta Provincial número 1. Muy bien, allí estaba la cobertura también de lo que fue uno de los sucesos del fin de semana. Sí, por supuesto. Tiene para contarme también algo de deporte. ¿Quién ganó? Sí, había expectativa por lo que era la final de la Supercopa que se pudo ver por el 113 aquí a través del servicio de cóctel. Obviamente lo que es el duelo entre Real Madrid y Atlético Bilbao, el Atlético, que tuvo al equipo de ese señor, de Luka Modric, como ganador. Ha sido, la verdad, que un partido que muchos esperaban porque estamos hablando de la Liga Española, siempre atractivo y estos equipos que tienen larga historia en esto de las definiciones. Luka Modric daba justamente uno de los goles para el Real Madrid y Karim Benzema ponía esta cifra a esta altura, teniendo en cuenta que ya sacaba una ventaja más que considerable el conjunto merengue. Recordemos que esto se jugó en Arabia Saudita. Vamos a ver una de las situaciones. Aquí van a corroborar nuevamente en el VAR. Será penal para el Atlético Bilbao que van a ejecutar y van a encontrar al arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, en gran forma. Allí vemos la consulta y la ratificación y también será expulsión del hombre del Real Madrid. Y una gran actuación del arquero Thibaut Courtois para entonces mantener el 2 a 0 con el cual en el estadio King Fad, allí en Arabia Saudita, el Real Madrid festejó en la gran final de la Supercopa Española, algo que se jugó en ese suelo, en suelo árabe y que marca, sin lugar a dudas, también otro título más para Carlo Ancelotti, el técnico del conjunto madridista. Ahora recordemos que, por ejemplo, entre los datos salientes, Marcelo, el brasileño, ya se transformó en el más ganador en cuanto a títulos y jugadores del Real Madrid. Hace mucho tiempo que está allí en la Casa Blanca y con ese título, bueno, es uno de los más ganadores de la historia. E insisto, Marcelo, el brasileño que tiene un largo recorrido en el equipo de la capital de España. 12 horas 50 minutos, la segunda pausa. Muy bien, una más en el programa. Ya venimos. 12 de octubre, mi nacimiento, fue primavera en nuevos tiempos. Niña de campo y tierra mojada, moriendo tras sus sueños, pisando firme en la tierra amada. Mi visa vuela en vino de Italia, un pie descalzo y otro en sandalias. Mi casa es en mi sienta de nuestro cuento, inspiración de un canto que todavía lleva su acento. Si pregunta por mí, si pregunta por mí, te lo voy a decir, si pregunta por mí, te lo van a decir. Mi gente que me conoce porque siempre es tu que soy la sol y lleva mucho a mi bandera. Que mi gente siempre me ha perdido ver, y que mi tierra con el sol de mi bandera. Que mi gente siempre me ha perdido ver, y que mi gente siempre me ha perdido. En la actualidad son cada vez más los dispositivos conectados a la señal de wifi en el hogar. Nos comunicamos, trabajamos, estudiamos y nos entretenemos, muchas veces al mismo tiempo. Por lo cual, es muy importante considerar la utilización de una herramienta de extensión, como por ejemplo, un dispositivo mesh, que amplifica y potencia la señal de wifi en tu casa, para así aprovechar los megas al máximo. Consultá en los comercios de morteros, los dispositivos disponibles y las opciones para cada hogar. COOP Morteros. Estamos con vos. Hola, mi nombre es Luciano Leiva, estoy encargado de la parte de la gran promoción de Devoto, o sea, el bingo de Devoto, y quería comentarte que junto a la Mutual te acompaña a cumplir tus sueños. Junto a la gran promoción de Devoto, podés ganar y cumplir tu sueño con sorteos mensuales en efectivo y millones de pesos en los sorteos de fin de año. No te duermas, no pierdas la oportunidad de participar y ganar. Comprá tu gran promoción en cómodas cuotas a un precio accesible. Mutual San Jorge y Milmar, siempre cerca tuyo. El deseo para este año 2022 que se nos viene es tener más puntos de encuentro en la sociedad, atender más puentes, que tengan un gran cierre de año. También el deseo de que nos acompañen y, por supuesto, el deseo de paz, amor y bien. Hoy te vengo a contar, como viejo veterinario de campo, que la vaca necesita bienestar. Estar acá, no estar estresada cuando está acá adentro. Entonces tenés que darle comodidades. Y el de Laval incorporó a su mercado unos ventiladores que son de plástico. Míralos, no se echan a perder, no se corroen. ¿Y quién lo trajo? Casa del Tambo. Juan Omar, siempre apuntando para que vos tengas lo mejor para tus vacas. Compráselo, que las vacas te lo van a agradecer con leche. Ojalá que este 2022 nos encuentre a todos juntos con mucha paz y mucha felicidad. Desearles lo mejor para lo que viene y que podamos estar juntos. Anexamos un nuevo servicio en Clean Glass. Control de plagas y todo tipo de insectos. Cucarachas, hormigas, arañas, moscas, mosquitos, etc. Utilizamos insecticidas aprobados por AMAT o CENASA y prácticamente sin olor. Servicios preventivos y permanentes. Fumigaciones y desratizaciones para hogares, comercios y grandes empresas. Tecnología en fumigación y desinfección. Realizamos controles mensuales en empresas y hogares. Clean Glass. Eficiencia en servicio. Mi deseo para este 2022 es que ríamos. Que ríamos mucho porque si la risa no cura, al menos calma. Nos vemos en el 2022. Nos vemos en el 2022, ¿no? Eco Residencial Puesta del Sol. Un nuevo concepto de urbanización. Lotes de 530 a 780 metros cuadrados con todos los servicios. Excelente ubicación. Amplios espacios verdes con bulevares asfaltados y ripio con cordón cuneta. Consultas al 402000 o por WhatsApp al 3562-670000. Comercializa Coop Morteros. Eco Residencial Puesta del Sol. Un espacio para construir tus sueños. Un espacio para construir tus sueños. Noticiero Regional Cooperativo. Último bloque de Noticiero Regional Cooperativo. Sí, porque se viene la entrega de los premios de VEDS esta tarde, a eso de las 15 horas argentinas. Estará entregándose este premio que organiza FIFA. Y que lo tiene a Lionel Messi, a Robert Lewandowski, el polaco y al egipcio Mohamed Salah como los principales competidores para quedarse con este galardón. Se elige el mejor gol. También se está poniendo en consideración los mejores del fútbol masculino, el fútbol femenino. Dentro del mejor gol, el premio Puskas, está la Mela. Atención, el argentino dentro de lo que es la búsqueda de ese galardón. Allí vemos Messi que no va a estar en la selección argentina en la doble fecha de eliminatorias. Finalmente se termina confirmando esto teniendo en cuenta el contagio de COVID. Se ha retrasado su regreso al PSG, digo, a lo que es la práctica activa. Le ha tomado mucho más de lo que pensaba Messi la recuperación. Y es por eso que en doble fecha de eliminatorias, recordemos que me parece, juega con Chile, si mal no recuerdo, y con Colombia. Será Chile el jueves 27 en Calama y Colombia el martes 1 de febrero en Córdoba. No va a estar Lionel Messi, en este caso lo que se maneja a esta altura de los tiempos. Bueno, más allá de esta noticia, le anexamos que Lionel busca otro galardón. Debes, el premio que entrega FIFA, la entidad que rige los destinos del fútbol mundial. Por supuesto, estaremos mañana con toda la información en cuanto a estos resultados. E insistimos, Messi, Lewandowski, Salah, van por el máximo galardón. Bien, 12 horas 59 minutos. Llegamos al final de este noticiero de día lunes. Comenzando la semana mucho más relajado, Luchy. Sí, exactamente. La verdad que de todos modos, cuando aparece el sol en esta jornada, es como que se siente. La máxima está en 35 grados estipulada. Mucha humedad. Entonces, bueno, nada que ver con lo que fue la semana pasada, pero todavía tenemos ese dejo de cierta sensación de calor que no se va. Hay que ver qué pasa en la semana. Aparentemente, bueno, bajaría mucho más en el transcurso de la misma. Pero el día de ayer, la verdad que fue un día sofocable. Es como cerrar una semana que ya no dábamos más. No, de verdad que no dábamos más. Yo creo que esperábamos para sábado y domingo y esa espera del alivio... Hizo peor el domingo. Hizo peor porque fue insoportable sábado y domingo. Bueno, ni hablar consumo eléctrico. No, no. Bueno, por ejemplo, en algunos sectores de la región también cortes de luz. Cortes de energía, exactamente. En horas pico. Fue, en fin, una semana extraordinaria. Y ojalá que, si bien estamos en época de verano, no regresen estas temperaturas elevadas y por tan largo periodo de tiempo. Vamos a verlo. Vamos a ver por lo menos esta semana. Bien, para hoy lunes una máxima de 33 grados, pero miren, martes y miércoles, inestabilidad. Para mañana martes una mínima de 18 y una máxima de 24. Y para el miércoles una mínima de 21 y una máxima de 28. Gran nota, o sea, se nota muchísimo el descenso de temperatura. Es lo que decimos el martes. Impresionante. Estamos hablando de casi 20 grados menos. Sí. En la máxima, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, ojalá disfrutarlo. Bien, y nos vamos nosotros. Nos reencontramos como siempre mañana a las 12 en vivo porque en el 50. Estamos mañana, que la pasen bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.